Este portal es para ti, DJ Jorge. Nos quise y saludo. Me sirvió un portal y todo el mundo sorprendido. Fue ser una modelo que por él había venido. Antes DJ Jorge, ahora DJ Torta. Me mezcla la comida y se la come a todas horas. Yo llevo aquí un placer para la pausa bajada. Y mi no es tan DJ Torta, ya se nos va a enamorar. Yo solamente espero que no se vayan a caer a comer la torta antes del recreo. Si te tienes que poner en forma porque ella es una persona que le gusta. Me gusta la vida, sí. Me forma estoy, ¿no me ves? Bueno, en otra. Sí, o sea, no te puedes ir como corte en tobogán. Se veía bien sabroso. 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 No te puedes ir como corte en tobogán. ¿Sachicha? ¿Camol? ¿Sachicha? ¿Camol? ¿Sachicha? ¿Camol? ¿Sachicha? ¿Camol? ¿Sachicha? ¿Camol? ¿Sachicha? ¿Camol? 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 Huele esa comida, asquerosidad. Me hace ridículo fue lo que dijo el pollo. Si en esta ocasión la detalló, si lo apoyó. No es posible que ella te lo fueste a enamorar. Si ella solo espera que la vayas a batir. A mí no me va a engañar. De amor no sé qué le está. Pues ni tú te la has creído. Solo piensas en tragar. En comer sin parar. DJ tontos va a tocar. ¿No te puedes ir como corte en tobogán? ¿Sachicha? ¿Camol? ¿Sachicha? ¿Camol? 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 ¿Salchicha? ¿Camol? ¿Salchicha? ¿Camol? ¿Salchicha? ¿Salchicha? ¿Camol? 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 ¿Te pones a cocina, asquerosidad? Bebé, ya es hora de que me pases esa torta y te lleves la tortota que acaba de llegar. Bebé, ya es hora de que me pases esa torta y te lleves la tortita y te lleves la tortita y te lleves la tortita.